Un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha descubierto un nuevo método que permite producir hidrógeno a partir de microondas. La gran ventaja que tiene nuestro método es que podemos reducir de golpe un volumen, es decir, una cantidad grande a través de la electricidad mediado por el uso de microondas, lo cual puede consistir para muchas aplicaciones o puede ser una pequeña revolución. La tecnología, desarrollada y patentada por la UPV y el CSIC, se basa en el fenómeno de la reducción por microondas de materiales sólidos. Esto hace posible que podamos llevar a cabo reacciones o almacenamientos de energía sin necesidad de conectar los cables. Este descubrimiento tiene un gran potencial para almacenar energía renovable y producir combustibles sintéticos y productos químicos verdes. Su aplicación sería clave en la transición hacia la descarbonización del transporte y de la industria. Para poder afrontar esta transformación de la industria, del transporte y del sector energético hacia las renovables. Normalmente hablamos de la electricidad renovable a partir de solar, de viento, sí, pero cuando vamos a la industria manufacturera o el transporte necesitamos herramientas, que es lo que es nuestro descubrimiento, herramientas que hacen posible transformar el CO2 en productos y electricidad con distintas metodologías. Y esta es una herramienta muy versátil. Una tecnología que podría también reducir a segundos la carga de cualquier batería. El proceso de reducción tradicional consiste en reduciéndose, digamos, capa por capa, lentamente, desde un extremo al opuesto. Y esa es la razón por la cual tarda de muchos minutos a horas. El proceso de reducción por microondas se puede efectuar directamente en volumen, lo cual nos permite imaginar aplicaciones de recarga de baterías del orden de segundos frente a horas o tiempos mayores. Lo que nosotros llamamos es carga ultra rápida o prácticamente instantánea. E incluso podría aplicarse para la exploración espacial. Otras aplicaciones que son las puramente de producir oxígeno. Estamos hablando de aplicaciones de exploración espacial. Tenemos que conseguir oxígeno de donde sea. Pues este oxígeno lo podemos conseguir de las propias rocas extraterrestres, de la Luna, de Marte, de otros lugares. Con este procedimiento, directamente procesando con microondas esas rocas, podemos obtener oxígeno. Lo cual se plantea también como una aplicación de futuro muy interesante. Ahora, el siguiente reto es pasar del laboratorio a la industria. Tratar de escalar este proceso para producir más cantidades. Le vamos a pasar por plantas piloto e ir incrementando la cantidad de hidrógeno, por ejemplo. Y simultáneamente, por supuesto, ir explorando nuevas aplicaciones que surgen, entre las que se contempla, por supuesto, la recarga ultra rápida de baterías y la generación de oxígeno. A partir de rocas extraterrestres. El trabajo de los investigadores del Instituto Itaca, de la Universidad Politécnica de Valencia y del Instituto de Tecnología Química Centro Mixto de la UPV y el CSIC ha sido publicado en la revista Nature Energy.